Con una reunión solemne, como forma de reconocimiento de este acto tan trascendente en la historia nacional, con la participación de autoridades y vecinos del departamento y con la invitación especial a los tres expresidentes. El doctor Lacalle Herrera, que nos honra con su presencia en la noche de hoy. El doctor Sanguinetti, que por motivos de agenda no pudo concurrir, pero nos hizo llegar un mensaje, que lo veremos a continuación. Y el señor José Mujica, que como he conocido por todos nosotros, se encuentra atravesando un momento difícil en cuanto a su estado de salud. No obstante, creemos que tiene el marco suficiente que corresponde a una fecha tan importante en la vida de nuestro país. Y es con ese ánimo que venimos esta noche, con el de buscar un pasaje histórico fundamental en la vida independiente de nuestro país. Ese es el espíritu con que todos los señores ediles nos presentamos en la noche de hoy para honrar con nuestras palabras y con la presencia del doctor Lacalle y sus palabras estas fechas tan importantes.